Música 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 Buenos días Olones Por la mañana, así despierta Maylen Después de dormirse a las 10 Buenos días chicas, bienvenidas al canal Oh my god, estoy haciendo yo No puedo con el sueño Anoche fue el cumpleaños de una de mis Con cuñas Y estuvo tan bien La fiesta Que nos dormimos súper tarde Súper tarde Bueno, ni tan tarde como a las 12 Me he comido toda hinchada Le voy a hacer pancakes a May porque me acaba de pedir pancakes Y la pobre no se puede despertar Entonces me dio lastima Y le voy a hacer pancakes Bueno, así quedó lonche de May Unos pancakes, sandía, goldfish y uvas Que no le pueden faltar sus uvas Mira mi carro de tío Parece mucho a mi El El carro de mi tío Jorge Me ha murió el peña Te lo dejaste ayer Que preciosa A mi bebé A ver May Cheese Mi chiquita Vamos mamá No camines con el pie así loca ¿Lista? Pura mover la camina ya Ven y muera Yo se camino así porque me duelen los pies ¿Por qué te duele? Me duelen porque mucho ¿Mucho corriste ayer? No No Es porque no me duelen Es una laura Con el dentista Con May Y con Angelita Mira esta Portándose bien Y miren lo que me pasó A mi mamá le van a hacer limpieza dental ¿Te van a hacer limpieza dental? Sí Pero miren Pero miren lo que me hice No sé a ver que le picó ahí Que tiene como una Una montañita Una montañita Este No que si hace a mi bebé Le hice dos trencitas Andaba dos colitas Pero ya le hice dos trencitas A ver que nos dice Espero que nos digan que no hay caries en esos dientes Porque si hay caries ¿Tú qué crees? ¿Vas a tener caries o no? No Ojalá que no Ojalá que no Ojalá que no Ojalá que no tenga ninguna Bonitos esos dientes Bueno ahorita les contamos como nos fue ¿Cómo te fue en la escuela? Bien Bien ¿Con qué hora te trabajaste hoy? Pez Papepito Papepito Pepepepe Así mira Papepipopulipu Mira Agilito mira Pa 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 Pe 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 Bueno, a ver a qué horas pasamos. ¿Estás triste? ¿Estás contenta que te dijeron que eras una campeona? Muy bien, Maylene. Felicidades. Ahorita ya te van a limpiar la boquita, ¿ok? ¡Vamos! 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 Pero ayer, por eso estuve mostrándoles lo que nosotros regularmente cenamos, que es un sanguchito, un huevito, frijoles, pan francés, queso crema. Son cenas como bien típicas salvadoreñas. Ahorita lo que me voy a poner a hacer es, me voy a poner a ordenar una ropa que lavé. Tengo que doblar un montón de ropa. Bueno, Ángel puso lavar anoche, su ropa de trabajo. Y regularmente él es quien la dobla, pero hoy creo que tengo un poquito de tiempo, entonces voy a terminar de doblar esa ropa. Y voy a terminar de doblar también otra ropa que es de nosotros, que lavé el domingo, yo creo, en la noche. Y todavía no la he doblado, hoy es martes. Hoy no fue Maylene a estudiar porque amaneció con un dolor en la garganta, que también le tengo que decir a la maestra. Entonces, pues aquí estamos todos. Hoy va a ser un día un poquito diferente porque no voy a ir a traer a Maylene, no fui a dejarla ni nada de eso. Entonces vamos a estar todos acá en la casa. Así es que acompañenme a doblar este pocotón de ropa. Ven, antes de comenzar a hacer esto, acabo de escuchar que la... ¿Cómo se llama esta? La lavadora ya terminó. Un quick wash que hice para una ropa que tengo acá, es poquita ropa. Son básicamente trapitos y cositas así. Entonces voy a atender eso ahorita, allá afuera. Ven, chicas, allá está mi tendedero. Ahí está mi tendedero, ahí están los trapitos. Maylene está haciendo acá una actividad, ya que no fue a estudiar. Está ordenando esas letras en el orden del abecedario. Eso es lo que está haciendo. Pero está difícil. Ella me estaba viendo porque se mira de acá, de su cuarto, se mira ahí donde yo estaba atendiendo. Entonces ahí yo los estaba viendo. Bueno, ahorita los voy a poner acá a ustedes. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a subir, a dejar la ropa en gancho. Porque para las que no saben, mi clóset está arriba de mi cuarto. Ok, voy a ponerlas por el cuadro. Ok, aquí dice. La ropa de Ángel. de aquí se puede ver la piscina se puede ver todo el patio tiene una bonita vista el closet closet improvisado porque no tenemos closet en el cuarto teníamos un closet un pequeño colgador de ropa ahí pero lo quitamos porque quitaba bastante espacio hoy ni me miro bueno y ya que ando aquí arriba les voy a mostrar como tengo organizado más o menos aquí en donde tengo la ropa ok esta área es como mi pequeño closet hola, este como percherito tengo mis vestiditos y tengo algunas carteras colgadas esta carterita es de SHEIN esta también es de SHEIN que me la estuvieron enviando ya hace tiempecito esta que es como de playa que se me olvidó estarla llevando allá de este también es de SHEIN pero básicamente como en este percherito tengo todo lo de los vestidos para que pues los tenga un poquito separados acá tengo los vestidos largos como en una esquinita y los vestidos cortos los tengo como más afuerita ahí está la ropa sucia acá tengo como estos estas gavetitas que son donde tengo los trajes de baño y algunos ropa interior y ahí abajo tengo que tengo unos pants creo sí aquí tengo como unos pants que casi no uso y esos son pantalones color blanco que tampoco casi uso es lo que tengo ahí acá está un pequeñito espejo para cuando me cambie que no son muchas veces me pueda ver ya tengo la ropa a veces intento tenerla como por color pero se me hace demasiado difícil la verdad entonces es mucho más común verlo ordenado así pues a como caiga la ropa pero trato como que se vea un poquito ordenado acá siempre ahí arriba tengo algunos zapatos tacones que los tengo en estas cajitas que son de container store les voy a mostrar esos zapatos que son altísimos que son altísimos pero son bastante cómodos porque son de plataforma entonces aquí en estas cajitas es donde tengo estos tacones y lo tengo pues aquí arriba lo tengo ahí arriba del closet con unos peluches que me regaló Ángel cuando éramos novios y una velita enfrente están los zapatos de Ángel y atrás están mis zapatos porque son los que menos uso que siempre ando con tenis está la ropita de Ángel un cuadro una coronita de May que siempre lo utilizo en sus cumpleaños y ahí está Ángel sus hermanos y su generación de bachillerato pero bueno acá es donde está la ropa de Ángel su ropa sucia acá de este lado tengo como los zapatos de May Leni que también casi no los utiliza y de este lado tengo como alfombras toallas siempre hay algo que se cuela una televisión que no se usa una velita y acá está una cama este es como el segundo lado de mi closet tengo ropa de Shein que me han estado enviando que son ropa de invierno y el otro día estaba sacando unas cosas de acá y por eso las tengo todas desordenadas voy a aprovechar que ando acá y lo voy a ordenar pues atrás mío hay un montón de cosas que utilizo muy pocas veces o que estamos guardando que son de Ángelito de May bien está como este pequeño closet que es donde se guardan los abrigos y los vestidos de May que son bastante grandecitos y también los abrigos de May de invierno y así es como se ve el otro lado que les estaba mostrando que es como el closet me gustaría pintar esto poner una alfombra como más grande pues bueno así es como está ahorita como les digo de acá se ve el patio la piscina que está tapada y la calle y nada aquí es donde guardo mi ropa donde la cuelgo más que todo así que ahora sí pueden decir que ya conocen toda toda la casa bueno chicas ya terminé de hacer todo lo que tengo que hacer por las mañanas ahorita son las casi las 3 de la tarde y a esta hora regularmente yo me voy a traer a May Leni pero pues hoy la May no fue a estudiar porque amaneció con un ardor en la garganta pues eso le sirvió a Angelito para dormir un poquito más ahorita en la tarde y también a May para practicar acá conmigo en la casa estuvimos practicando ya Angel vino a almorzar ya almorzamos y todo él comió chilaquilas de las que hice ayer ayer vino mi hermana como les comenté y estuvimos acá con ella antes de terminar el video les quiero agradecer por toda su empatía que han tenido conmigo por palabras tan bonitas que me han dejado en el video anterior en el último video que les cubrí en donde les cuento que tuve que dejar de trabajar por las razones por las cuales dejé de trabajar se las estaba comentando se las estaba comentando en ese video y he recibido muchos mensajes muy bonitos por acá por YouTube y también por Instagram de muchas de ustedes pues dándome ánimo y compartiéndome también su historia que también ustedes algunos de ustedes emprendieron en casa comenzaron a buscar qué vender en casa abrieron sus propios negocios en casa para no perder momentos con sus hijos la verdad es que me motivan a mí mucho para seguir trabajando duro para ver qué hago acá en la casa para ver si vendo lo que sea gelatinas chocobananos allá en El Salvador o en los países de nosotros yo sé que en Honduras Guatemala en El Salvador que es mi experiencia en El Salvador las mamás cuando necesitan tener un ingreso venden hasta bolsas con hielo porque así somos las mujeres chicas somos emprendedoras somos luchadoras no me gusta mucho la palabra de mamás luchonas pero es que somos luchonas la verdad es que no nos achicamos ante nada como decimos en El Salvador no nos desanimamos y yo no me voy a desanimar aún menos ahorita que ustedes me están enviando todas sus experiencias todos sus consejos y la verdad es que yo lo aprecio mucho todos esos consejos que me han estado dando y les aprecio mucho todo el apoyo también que me siguen dando a pesar de que yo no soy muy constante acá en YouTube la verdad es que soy cero constante pero voy a tratar de ahorita aprovechar el tiempo y poderle subir pues mis días acá como mamá de casa que ahora cambió mucho porque ahora ya no solo es Marileni sino que es Angelito y Marileni ya va a la escuela en fin los días se hacen más ocupados pero pues muchísimas gracias por ver mis videos muchísimas gracias por sus palabras tan lindas que me han dejado por su apoyo por su cariño la verdad es que es algo que no uno no tiene como pagar espero que el video del día de hoy les haya gustado si fue así no se olviden que siempre me pueden ayudar dejándome su like comentando acá en el video qué les pareció el video de hoy qué les gustaría ver acá en este canal y también suscribiéndose si aún no lo han hecho escríate si no se van a arrepentir yo me despido por hoy pero espero verlas en un próximo video así es que nos veremos hasta la próxima bye bye chau